¿Sabías que la Beneficencia de Lima tiene un local que es su centro cultural? Se le llama la Casa de las Divorciadas y es una edificación del siglo XIX. Y es una de esas pequeñas joyas secretas de Lima, aquí te cuento su historia. Y se llama así por estar justamente en la Calle de las Divorciadas, que es la actual cuadracés del Girón Caravaggio. El nombre de esta calle es bastante extraño, pero también tiene su historia. Según Ricardo Palma, la original Calle de las Divorciadas se encontraba en Barrios Altos, cerca del monasterio de Santa Clara, en donde se creó un hospicio para mujeres de vida alegre, pero causaron tanto alboroto en la zona que tuvieron que trasladarlas aquí. El ingreso a esta bella casa es gratuito. Y de entrada podrás ver una especie de réplica de lo que pudo haber sido una antigua habitación en esta casa. Y te dará una idea de cómo más o menos era la protección que se daba a las mujeres abandonadas en la época virreinal. Afortunadamente siempre existieron este tipo de espacios, en donde se dejaba sentir la caridad humana. Y hablando de caridad, en el Salón Central vas a ver una escultura de la caridad educadora, el cual es una copia de la obra del artista italiano Bartolini, y que hoy se encuentra en el Palacio Pitti en Florencia. La verdad es que hay que apreciar el buen mantenimiento que la beneficencia le está dando a esta casa. Y en donde ahora puedes ver grandes exposiciones y muchos eventos culturales. La sala que te muestra en esta parte del video es privada, y se abre cuando hay algún tipo de conferencia o reunión de la beneficencia. En este salón podrás ver este cuadro de más o menos el siglo XIX, en donde también hay algunas alusiones a la caridad. Como ves, es un espacio con mucha belleza artística, además de unos muebles muy bonitos. Que lamentablemente no es muy conocido, pero que debería estar en cualquier ruta turística y cultural que se precie en el Centro Histórico de Lima. ¿Y tú? ¿Conocías este bello lugar? Y ya sabes que puedes seguirme para conocer más sobre el arte de historia de Lima. O contáctame si deseas conocer la ciudad en el Detenidos Tours. ¡Nos vemos!